hola 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 gente piñateras piñateros y piñateras de contentidad hoy siendo primero del 9 de 2023 primero de septiembre en el mes de la primavera aquí hubo reportándose desde argentina para traerles este proceso increíble esperamos que lo disfruten nosotros felices de compartir con ustedes en el equipo contentidad somos dos luciana y quien les habla hugo así que disfrútenlo en esta oportunidad hicimos una fusión de dos personajes que a la cumbreañera le gustaba cuatro añitos que poder de decisión no y quería a su héroes favorito si a sus heroínas favorita en acción nosotros la llamamos superpoderosas o poderosas a esta piñata porque fusionamos a elza de frozen y a medida de brave o valiente espero que les guste este proceso está hecho con mucho amor y compartirle lo más que pudimos grabar porque como estuvimos escaso de tiempo logramos grabar la parte del armado del tambor como ven aquí y algunas partes de la configuración luego le va a aparecer la parte final y la idea de este proceso es compartirla a ustedes y animarlos a que hagan su piñata su piñata de merida y elza los materiales que utilizamos fueron cartón reciclado papel crepén tonos azul celeste naranja goma eva libreada en tonos naranjas celestes y azules también negro cinta de regalo para armar la parte de donde se abre para abrir para tirar los dulces y para colgar la piñata usamos papel cinta de papel o cinta de enmascarar también se le dice y con esos materiales fuimos armando esta hermosa piñata que mide un metro de alto por 80 centímetros de ancho la profundidad de 14 centímetros el tambor tiene 14 centímetros de profundidad nosotros en este caso acá como ven estamos colocando un refuerzo en la parte que sería para colgar si bien la piñata no se utiliza colgada porque acá en argentina nosotros no utilizamos palos no como en otros lugares como venezuela méxico si o no sé dónde están mirando que utilizan el palo contarnos ahí abajo en la cajita de comentarios de dónde estás viendo y si utilizas o no palos para abrir la piñata en argentina no lo hacemos hemos hecho piñatas para para clientes que son de venezuela de méxico y obviamente nos pidieron con el palo no acá la parte de la flecha que fue la parte que más resalta en el dibujo lo hicimos de 4 centímetros sí así como ven acá lo fuimos uniendo colocamos cinta cinta de papel y fuimos armando la parte del bracito de de medida y el arco de flecha que la verdad es una de las piñatas que nos encantó fusionar recuerden que luego continúa luego de este paso continúa el empapelado y arrancamos siempre por los costados si desde abajo hacia arriba de un lado y desde abajo hacia arriba del otro y luego la parte de atrás y por último la parte de adelante que es donde colocamos las personalizaciones y necesitamos que el peluche esté más pomposo más esponjoso para tener una buena vista de la piñata para que la piñata sea estética así vamos completando con cinta de enmascarar las partes de el arco de flecha de medida así quedó miren miren qué bonito tambor de esta piñata que quedó increíble la verdad que a nosotros nos encantó y en la parte de la configuración van a ver la técnica es la misma que utilizamos si por ahí la técnica o el vídeo no te muestra lo que vos necesitas y subimos otros vídeos de elsa para que veas la técnica que utilizamos para hacer el rostro el cabello sí y delinear el contorno del dibujo si te invitamos de un te vamos a dejar en un enlace acá arriba en donde puedes ir a ver a elsa en el formato completo si como personalizamos y armamos su piñata como siempre los procesos los los invita la idea nuestra es que se animen a hacer su piñata se animen con los materiales que tengan a mano no necesita que tengan todos los materiales para arrancar a hacer una piñata si no consiguen cartón pueden ir a un kiosco a un almacén a un supermercado ahí pueden conseguir el cartón la goma eva puede ser con brillito como puede que no también puede ser cartulina la idea es que hagan su piñata y no no dejen de festejar acá fuimos colocando los labios de elsa las cejas la sombra de la nariz en un tono marrón clarito que es un poquito más oscuro que el color piel y en este lugar vamos colocando las partecitas que corresponden a los ojos y ahí va tomando forma elsa de frozen si nos visitan en el canal en el canal de instagram de contentidad de piñatas contentidad ahí van a ver los comentarios que nos dejó en el reels y en el post de esta piñata la mamá la mamá de juana si que pidió esta piñata la verdad que quedaron muy contentas ellas la chica que organiza los cumpleaños siempre utiliza la organizadora de eventos sería siempre nos contacta para hacer su piñata y confiaba en nosotros y nos había tirado la idea y nosotros a partir de la idea que nos compartió buscamos diseños vi dibujos y realizamos esta fusión miren qué bonito quedó les gusta con un like un comentario puedes compartir también el video y si no estás suscrito puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para poder ver todas las notificaciones de las piñatas o procesos que vamos subiendo más adelante gente muchas muchas gracias esperamos que esta piñata haya sido de su agrado para nosotros es un placer compartirlos a la comunidad piñatera así que nada un abrazo gigante sepan que los queremos un montón y gracias por estar del otro lado aquí Hugo reportándose junto a Luciana en el equipo piñatas contentidad abrazo gente hyvin aquí 5 así 2 5 6 6 7